¡Aplausos! De ahí se escogieron 60, después quedaron 22 y la semana pasada quedaron 5 finalistas. Jorge Flores, delantero de 17 años de Anaheim, California, fue uno de ellos. Y la verdad que han hecho muy bien. Abraham García, un medio de 17 años también de Santa Bárbara, California, que también dio muestras de todo su talento. Nos vamos a este portero de 20 años, Aldo Íñiguez de Guadalajara, México, que ha volado por arriba, por abajo, lo tuvieron pues entrenando duramente. Carlos Ruiz, igual que el pescadito, pero este es medio campista de 18 años y vive en Londale, California. También se ha ganado su puesto por mérito propio. Y cerramos el quinto, que es Miguel Sánchez, un medio de 19 años, de Inglewood, California, ahí cerca de Belgar. En este momento los chicos están en la segunda semana de Praia con las Chivas. Las cuatro de ellos, los jugadores de campo, están practicando todas las noches en Los Ángeles, con el equipo Sub-19 de Chivas USA, en la cancha del Centro Deportivo de Belglades, donde tuvimos chance de ir allá con Kevin Keegan, con Pierce, con nuestro querido amigo Rigoberto Cervantes. Y la verdad que es un lugar de entrenamiento excelente, y donde llega mucha gente de la comunidad a ver estos entrenamientos. Y por otro lado, el que le decíamos, el portero, Aldo Íñiguez, de 20 años, también está practicando, pero durante el día con el equipo mayor de Chivas. Un aplauso para él. Tanto Aldo como el resto, estos muchachos están entregados al esfuerzo, poniéndole ganas, por supuesto, para quedarse. La semana que viene, les diremos aquí en la República Deportiva, quién es el ganador, estará con nosotros en el bar para recibir su premio. Esto ha sido realmente un éxito rotundo. En conjunto, la República Deportiva con la MLS y Chivas USA. Les decíamos, dos de estos muchachos son primos, justamente se han conocido en estas prácticas, realmente ha juntado a la familia este sueño MLS. Ahí están Jorge Flores, Abraham García, hablamos con ellos esta semana, y esto fue lo que dijeron. Nos fue bien, jugamos con todo, pero lo malo es que perdimos, pero jugamos bien, yo creo. Echamos todo, pero no se ve el resultado. Es nuestro primer partido, y como estamos apenas, en el primer equipo apenas nos estamos agarrando, y espero que juguemos bien los siguientes partidos. ¡Qué interesante! Se han cumplido todos los objetivos, esto fue el sueño MLS. Chivas USA te busca.